Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un tema muy bonito, para mí apasionante por demás y son los estigmas. ¿Qué son los estigmas? La iglesia católica los acepta, a quién es aceptado, qué estudios se hacen, nada más hay estigmatizados religiosos, etc. La verdad es un tema, insisto, apasionante, es muy completo, es muy bonito y es cautivador. Si este tipo de temas te gustan, por favor no dejes de darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Todos los lunes y los jueves un tema distinto, un video distinto, más aparte de las cápsulas que hacemos de las mancias, de la interpretación de los sueños, etc. Bueno, ¿qué son los estigmas, Vane? Los estigmas son las marcas, de Cristo al ser crucificado, que personas como tú y yo, de pronto pudieran aparecerle en el cuerpo. En muchos casos, la gran mayoría de los casos, pueden ser a personas muy devotas, religiosas, que practican mucho el misticismo, la oración, etc. Pero no siempre. Hay una rama, incluso de la psicología, que se llama síndrome Gardner-Diamond, que es un síndrome de las heridas que de pronto los psicólogos dicen que son infringidas mentalmente, porque no forzosamente es de que se las infringan, es que de verdad mentalmente logran tener, digamos, la capacidad de hacer que les aparezcan estas heridas. Y esto también viene a colación de que muchas personas sin ser religiosas, de pronto les aparece. ¿Ok? Eso sí lo quiero mencionar porque no debemos de sesgar la información. Entonces, es verdad, también hay muchas personas que han sufrido estigmas, que de hecho las han vivido durante algunos meses y así como les llegaron, se les retiraron. Y fueron personas que nunca fueron devotas, nunca fueron místicas y jamás se acercaron a la religiosidad. ¿Ok? Pero muchos de ellos, de hecho los que más famosos se han hecho, son los que sí han sido como Elizabeth Sánchez, la estigmatizada mexicana, que de hecho recibió los estigmas en un momento de oración y de alabanza a Dios, que fue cuando ella recibió sus estigmas. También el padre Pío comenta que cada uno de sus estigmas los recibió estando en plena oración. Y de igual manera San Francisco de Asís, que tenía los estigmas y de hecho han habido muchos estigmatizados. Son solamente 250 los que acepta, digamos, de manera cabal la iglesia, con todos los estudios médicos y todo esto que ellos hacen. Pero de verdad, a lo largo de la historia han habido muchísimos más. Además, también se habla mucho de una estigmatizada que había en Polonia, en la época de Adolfo Hitler, que incluso Hitler la respetaba y aunque en ese momento en Polonia tenían todo muy restringido, una sola barrita de jabón y vivían de una manera muy apretada, cada familia con todo muy racionado. Se dice que Hitler le tenía miedo a ella porque ella tenía el don de la profecía y se dice que de la maldición. Entonces, si ella te bendecía a ti iba muy bien, pero si te maldecía, que de verdad te iba horrible. Y Hitler a ella la respetaba y de hecho le enviaba dotaciones extras de jabón porque sus estigmas manchaban su ropa, manchaban mucho sus sábanas y necesitaba dotación extra de jabón para poder lavarlo todo de su sangre. Sí han habido, la verdad, muchos, muchos casos. Si quieres que les haga otro video específico de los estigmatizados que han habido, de los más famosos y de los dones que tenían cada uno, porque han habido estigmatizados que tienen nada más el don de la profecía, dímelo si quieres que les hable más de este tema, como te digo, de los estigmatizados que han habido y todo esto. Y con todo gusto les hago un video porque es un tema muy gordo y si ahorita les meto toda la información, el video se nos va a hacer demasiado largo. Entonces, díganmelo y con todo gusto se los hago este video. Como les decía, los estigmas, por lo general les salen en la frente, que sería de la corona de espinas. Por ejemplo, a Bon Giovanni les sale igual que a nuestra estigmatizada mexicana en forma de cruz, en las palmas de la mano que atraviesa desde aquí hasta acá, en el costado y en las plantas de los pies. Son cinco estigmas. Los estigmas no les salen aquí, les salen aquí. Si entráramos más a profundizar, curiosamente es en los lugares de los principales chakras que tenemos. Entonces, es algo la verdad súper interesante. Otra peculiaridad de los estigmas es que es una sangre que no deja a la persona enferma. Es decir, por más de que, por ejemplo, en Semana Santa pierden muchísima sangre y en ciertas épocas especiales, la persona no sufre de anemia, no empieza a perder esos nutrientes, no son heridas que se infecten. Así como de pronto le empieza a manar un montón de sangre, de pronto igual para, de una manera mágica, por así decirlo, su sangre huele, huele a flores. Se dice que esa sangre de los estigmatizados tiene dotes curativos. Los estigmatizados sufren de mucho maltrato, de fuerzas negativas. Tienen que estar en constante oración y acercarse a Dios. Sobre todo los que sí dedican su vida a raíz de los estigmas, a la contemplación divina y a transmitir el mensaje de Dios. Porque las personas que han sufrido de los estigmas, sin estar involucrados en ninguna cuestión mística, y que así lo han dejado y que de hecho tampoco a raíz de los estigmas se han acercado a Dios o a la iglesia o así, así como les llegaron los estigmas, se les fueron. Honestamente de ellos, yo no he encontrado ninguna documentación que nos hable de que si ellos también llegaban a sufrir ataques demoníacos o de espíritus perversos. No hay nada documentado. Se documentó que sufrían los estigmas, que no eran heridas auto-infringidas. Por eso fue que los psicólogos le llamaban el síndrome, que les mencionaba, que era de que con el poder de la mente la persona se estaba, de alguna manera, haciendo daño con el poder de la mente y de esa manera la piel solita se abría y les salían las heridas. Evidentemente los psicólogos, la ciencia jamás va a tener una respuesta real y concreta porque cuando les conviene, las heridas fueron hechas por la mente. Y cuando les conviene, la mente no tiene el poder de ser clarividente, ni telépata, ni telequinética, ni nada. Entonces, así como que cuando les conviene sí tenemos el poder y cuando no les conviene no lo tenemos. Y entonces todas las capacidades psicológicas, todas las capacidades extrasensoriales son mentira. Entonces, esa es una parte de la ciencia muy cómoda, ¿no? Cuando quieren sí lo tenemos, cuando no quieren no lo tenemos. Y bueno, eso ya lo sabemos. No se trata de entrar en polémica. Al final, creamos o no creamos en los milagros, los milagros ahí están y siguen existiendo. Desafortunadamente hay mucha gente que truquea los milagros, que truquea las cosas como las estatuas que sangran, las estatuas que lloran, etcétera. Que si bien han habido muchos casos que son reales, que son milagrosos, conforme hay muchos casos que tristemente se ha descubierto que tienen algún mecanismo y entonces este mecanismo hacía que la estatua tuviera ese efecto como si fuera una fuente, por así decirlo. Entonces, eso es cierto y siempre lo va a ver. Igual que hay muchos videos truqueando efectos de ovnis y sin embargo hay muchos testigos que sí han visto ovnis reales y verdaderos y que no tienen nada que ver con las truqueadas ni con todas las respuestas científicas que te dan de que no existen, etcétera. Pero ese no es el tema ahora. El tema es los estigmas. La iglesia católica acepta y confirma que sí existen los estigmas. Ellos de hecho en cuanto se enteran de que hay una persona que está hablando de los estigmas, que posee dichas marcas de Dios, mandan a sus médicos específicos para que hagan todas las pruebas científicas para ver que de verdad esto no sea una enfermedad normal, a lo mejor que sufriste una herida y por alguna enfermedad en la sangre no te estás cerrando o que tú mismo no te lo estés infringiendo, etcétera. También obviamente dentro de los exámenes que ellos hacen también hay exámenes psicológicos para ver que no sea una persona que esté sí, ligeramente orate y a lo mejor se esté él mismo provocando el daño, etcétera. La estigmatizada mexicana nos comentaba que de hecho ella ya le hicieron todos esos estudios y ellos avalaron y aceptaron que sus estigmas son divinos. No hay ninguna explicación científica razonable para los mismos. Les comento de ella porque de hecho tenemos un video muy bonito de que, bendito Dios, ella aceptó tener una entrevista con nosotros. Era una entrevista que yo la verdad tenía más de ocho meses tratando de localizarla, tratando de conseguirles esta entrevista porque yo tenía muchas ganas de conocerla y porque tenía muchas ganas de que ustedes también la conocieran y supiéramos que tenemos aquí en México, Distrito Federal, a una persona que tiene esos dones y tiene esa capacidad y tiene ese milagro hecho en su carne que lo sufre y lo vive cada día. Entonces la verdad es algo bien impresionante estar cerca de ella. Como les decía, una de las características de los estigmas es que huelen a flores. De verdad ella huele tremendamente a flores. Unas flores que en ninguna esencia ni ninguna loción que yo haya olido, que yo conozca, huelan así. Aparte de que cuando ella hablaba de Dios y ella invocaba el nombre de Dios, en ese momento el aroma que desprendía de su cuerpo era cien veces más fuerte. En otro video les platicaba, en el video que les platicaba mi impresión y lo que yo viví entrevistándola les decía, es como si de pronto cuando ella invocaba el nombre de Dios, en ese momento pusieran un mega aromatizante, pero es intenso, con un aroma divino a flores, pero a ninguna flor, ni a ninguna loción, ni a ninguna esencia que yo hubiera olido antes. Y miren que ustedes saben que yo me dedico a la aromaterapia y todo eso, y he olido cuantos aromas se les ocurran de flores, de rosas, etc. De verdad es algo muy 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 especial. Los estigmatizados, la iglesia católica los divide en dos. El que sí tiene las marcas visibles y sangrantes y el que las tiene internas. Honestamente de personas con estigmas internos, es decir que no se le vean físicamente pero le duelan, yo no estoy muy versada al respecto, pero también los existen y dicen que duelen y que afectan exactamente igual. Y me supongo que aunque no sangren físicamente, el aroma a flores debe de ser lo mismo. Y se los digo porque por ejemplo durante la entrevista, como les decía, cuando hablaba con Elizabeth, cuando ella hablaba de Dios, su aroma a flores era muy 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 fuerte y no estaba sangrando en ese momento. Entonces era la evocación que ella hacía de Dios la que la hacía despedir ese aroma. Entonces por eso yo me supongo que incluso los estigmatizados que no tienen marcas externas también deben de tener el mismo fenómeno. No todo el tiempo les sangran las heridas, de hecho Elizabeth nos comentaba que las heridas, si tú dejas de estar en este contacto místico de esta religiosidad, las heridas empiezan a sanarse, empiezan a cerrarse. Cuando tú te vuelves a acercar a Dios y te vuelves a acercar a esta espiritualidad es cuando las heridas vuelven, por así decirlo, a revivir, a volverse heridas lacerantes. Ella nos comentaba que de hecho duelen, como toda herida duele, sangra cuando sangra duele, pero el confort espiritual que ella siente, las visiones y los mensajes evidentemente hacen que valga la pena dicho dolor y dicho suplicio. La verdad es algo impactante estar cerca de una persona que está viviendo ese milagro. Es pleno siglo XXI, estamos en el 2015 y uno a lo mejor está muy acostumbrado a escuchar de estas historias de gente divina, de gente que recibe los mensajes de Dios en otras épocas, en 1500 y tantos, en 1800 y tantos, pero bendito Dios sus mensajes, su ayuda y gente que está viviendo su palabra, su dolor y sus santos preceptos todavía los hay hoy por hoy. La verdad es algo impresionante. Como les decía, no todo el tiempo están sangrando independientemente de que la persona, si la persona se mantiene, según lo que nos explicaba Elizabeth, en una oración y en un misticismo constante, las heridas no todo el tiempo sangran, pero no se sanan, no se cierran, pues. Más sin embargo, cuando llegan ciertas fechas particulares, ella nos comentaba que por ejemplo en Semana Santa ella de verdad es imposible y es de estar en cama porque todo el tiempo está sacando sangre, es algo impresionante, bendito Dios, pues como les digo, no les viene anemia, no les vienen a eso, su sangre no es putrefacta, huele a flores, no se les infectan las heridas, pero no es todo el tiempo que estén sangrando afortunadamente, aunque dice que el dolor sí es constante todos los días. Como les decía, también sufren ataques energéticos, eso incluso en las películas como La Hija de la Luz o La de Estigma, cuando las personas se acercan a dar la palabra de Dios, sufren muchos ataques obviamente por las fuerzas negativas que pues no quieren que estén pugnando por el nombre de Dios y dando este mensaje, entonces tienen que estar también muy en contacto con la oración y todo esto por todos esos ataques demoníacos y de espíritus negativos que los están acosando y eso no nada más es con los estigmatizados, si tú lees, de hecho a mí me encanta leer las vidas de los santos y los invito a que lo hagan porque de hecho la vida de todos los santos es una vida plagada precisamente de ataques, de dolor, de sufrimiento, hayan estado estigmatizados o no, la verdad es que siempre una persona que está pugnando por la alabanza de Dios y por acercar a Dios a su vida y a la vida de todos los que lo rodean, sufren ese tipo de ataques porque obviamente las tinieblas no quieren que la luz llegue a todas partes, entonces es algo sumamente interesante, como les decía la verdad es un tema muy apasionante porque de aquí nos podemos derivar a los milagros, a los poderes, como les decía los estigmas justamente están en donde están nuestros chakras, qué relación tienen estos estigmas con los chakras, los estigmas son dharma, es una bendición o es un karma, es algo que se tiene que pagar, es algo muy muy interesante, si quieres que les haga más documentales de los estigmas, platicándonos todas estas sutilezas, todas estas cosas tan interesantes de los estigmas que hoy por hoy todavía hay muchos estigmatizados, desafortunadamente claro mientras hayan cada vez menos personas místicas y devotas hay menos y como les decía también hay muchos que lo son, que están sufriendo los estigmas pero en vez de que se acerquen a Dios y al misticismo lo están tratando como una enfermedad psicológica y entonces así como les llega el milagro se les va y bueno muy muy respetable es una carga la misma Elisa nos lo decía es un dolor constante te incapacita de poder trabajar imagínate las personas que tienen los estigmas en los pies o sea ni siquiera te puedes poner los zapatos o sea ya déjate de cosas o sea ya ni siquiera te puedes poner los zapatos para darte a ir al baño es un suplicio mucho menos trabajar y mantenerte tú o mantener tu casa entonces si es algo muy muy fuerte de verdad mis respetos que Dios bendiga a todas las personas que se están dedicando a la palabra de Dios que están viviendo el suplicio de los estigmas ya sean los visibles o los invisibles los que no sangran, los que no se ven pero que finalmente están acercándose a Dios y dando ese mensaje de luz y de fe divino. Bueno, si estos videos te gustan por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cabezotérica. Les mando un enorme beso. Bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora les quería platicar que estoy armando un curso de limpias, purificaciones, talismanes la vamos a dar tanto de manera presencial como si tú no estás aquí en México Distrito Federal también te la puedo dar online a través de Skype. Igual que estamos haciendo las lecturas de tarot de igual manera yo te puedo dar tu curso a través de Skype y que tú aprendas todo esto. ¿En qué va a consistir este curso? Bueno, en este curso vamos a aprender cómo limpiarnos y purificarnos tanto a nosotros como al ambiente de una manera integral. Vamos a manejar desde cuáles son los mejores amuletos y talismales, qué significa cada uno, vamos a hablar de limpias, baños, rituales de purificación y vamos a dar tips de cómo hacer tú mismo tus bálsamos, tus lociones que te limpian, tus lociones protectoras o sea, unas son las que te limpian, es decir, se te pega una larva, te la pones y se te quita esa mala energía, ¿ok? Hasta se te pueden quitar dolores de cabeza, enfermedades que se estén alojando en tu cuerpo vital, etc. Otras son las alusiones o los bálsamos que te ayudan a bloquear, como envolverte en un huevito áurico y que no te entren esas malas energías y otros son los bálsamos que te ayudan a armonizarte para que tú estés con tu energía equilibrada, tus chakras en orden, etc. De esta manera podemos no solamente limpiarnos a nosotros, sino obviamente a todos los que amamos, como te digo, puedes limpiar tu casa, tu recámara, tu negocio, etc. La verdad va a estar muy muy bonito y como te digo está muy integral porque manejamos desde los amuletos, las limpias, baños y rituales y cómo tú mismo hacerte tus herramientas que son imprescindibles para todo esto. Y mejor aún, son imprescindibles porque son personalizadas. No es lo mismo la alusión que necesita una persona que la que necesita la otra porque sus necesidades son distintas. Hay quienes sufren mucho de envidias, de ataques energéticos, de pesadillas, hay quienes tienen los centros muy abiertos, etc. La verdad va a ser un curso muy bonito y muy completo. Si a ti te interesa participar en este curso, ya sea presencialmente, es decir, en vivo y que nos veamos, o de manera online, te dejo aquí abajo en la cajita de descripción mi correo electrónico cabaguna.hotmail.com para que desde él me contactes y entonces ya yo te pueda indicar horarios, fechas y costos. La verdad es que va a estar súper bien y vas a aprender un montón. Espero que se animen, la verdad va a estar increíble. Aparte, si estás aquí en el Distrito Federal, nos podemos conocer, vamos a poder platicar, vamos a poder echar la chocha y lo mejor de todo vamos a aprender algo imprescindible para nosotros y para toda nuestra familia. Entonces, espero que les guste, espero que se animen y me encantará conocerlos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.